Esto se llama Rancho y es del disco Contrabanda, a ver qué les parece. Mi turno, 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 mi turno es hoy. Al pueblo voy, fuerte espera en vísperas, uno soy, el riesgo se cobra siempre el hecho de vivir. Esta alegría que he soñado para seguir y pura extrañadera, pensadera, ya madera, pensando el olor del humo sobre la madera, salió una tarde cuando se acostaba el sol solo y bajo las estrellas pronto el marcho y sí, sí. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. I come to rock you, baby, I got you. I come to rock you, baby, I got you. I come to rock you, baby, I got you. I come to rock you, baby, I got you. Era un gran rancho electrónico. Empujó el pedal y sujetó la manijera. Vio pasar real y adentró en la carretera. Su rumbo era fijo y le andaba por llegar. El paso errante hacia donde ya va a hogar. Entre las noches y a la distancia. Se apeló, por lo pronto, la última serie anterior. Entre las fronteras y entre la capital. Entre de ese cielo y entre la orilla del mar. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. Vengo del rancho y voy para el rancho. Vengo del rancho y voy para el ra, ra, ra. Vengo del rancho y voy para el ra, 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 ra. Vengo de Jersey, futuro a Cersei. Noble con quien estuvo ya de Cersei. El presente entrega las condiciones de larges. Ta melodía que tarareó para volar. Pura bailadera, habladera y gozadera. Horas y más horas rezando la borrachera. Salió una tarde con un bolso chungostal. Volpe, gaseoso, de uno el rancho no puede sacar y na, na. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. El otro después, pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también, pasó a paso esta vez. El otro después Pasó a paso tal vez El otro también Pasó a paso esta vez